El Instituto Técnico de Capacitación y Productividad Intecab de Jutiapa realizó este día una demostración de cocina en el curso de chef profesional que llevan a cabo. Prepararon una ensalada especial la cual fue compartida con el grupo que se forma en este curso. Al respecto, ¿cómo están trabajando hoy? Bueno, el día de hoy ya iniciaron ellos con su trabajo de taller, es como nosotros lo denominamos. Están aprendiendo ahora a hacer un tipo de ensalada con su respectivo aderezo. Estos son ya los primeros pasos que ellos están dando con lo que es cocina, lo que es directamente prácticas. Entonces, iniciamos el día de hoy y agradecemos que nos acompañen siempre en el proceso que están llevando los participantes en este programa de Cocinero Profesional. Y esperamos que siempre nos estén visitando. Lo estamos haciendo también para que el pueblo de Jutiapa se dé cuenta de que ya estamos empezando a agarrar vuelo en este programa. Y esperamos que el día de hoy ya que iniciamos terminemos bien el año. Quienes se preparan en el Intecab logran posteriormente iniciar sus propias empresas, las cuales son administradas por este personal con experiencia, el cual obtiene un nivel de conocimiento aceptable en cocina. Ellos eso es lo que están aprendiendo, o sea que acaban, ellos están partiendo de cero, ¿verdad? Desde preparar un aderezo hasta hacer una sopa, van a aprender a hacer salsas, ¿verdad? La gran variedad de salsas que hay, no digamos ensaladas, arroces, van a aprender a hacer postres, ¿verdad? Y no digamos los platillos completos que vamos a tener, ¿verdad? Carnes, mariscos, pollos, aves, todo lo que esto conlleva, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.